Josué 2, leendo todo el capítulo. Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho sobre el terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Los hombres fueron tras ellos por el camino de Jorán, hacia los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. A los que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país se han desmayado por causa de vosotros. Hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes y los amoreos que estaban al otro lado de Jordán, a Zeón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi Padre, a mi Madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron, Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque en su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella bebía en el muro. Y les dijo, Y aquí, cuando nosotros entramos en la tierra, tú atarás ese cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y venirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, sin mano le tocaré. Y si tú denunciares este es nuestro asunto, nosotros quedaremos libres este tu juramento con que nos has juramentado. Y respondió, Sé así, como habéis dicho. Luego los despidió, y se fueron. Ella ató el cordón de grana a la ventana. Caminando ellos, llegaron al monte, y estuvieron allí tres días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los perseguieron, buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte, y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra de nuestros hermanos, y también todos los moradores del país, desmayan delante de nosotros. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios. Vamos a orar. Damos gracias Dios por esta ilustración de tu gracia, de la salvación que tú derramas sobre pecadores como nosotros, que no merecemos nada. Damos gracias por la fe que diste a Rab, que es la misma fe que das a nosotros también, para creer en ti, y también para vivir conforme a esta creencia. Te bendimos, Señor, que tú nos enseñes aún más profundamente lo que es la fe salvadora. Te bendimos también, Señor, que obres en cada corazón para salvación o para santificación conforme a su necesidad. Te bendimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. En este segundo capítulo de Josué, la historia de la conquista de la tierra prometida ya empieza en serio. Ya hemos estudiado en el capítulo 1 que Dios había mandado a Josué y al pueblo a creer en su fidelidad, levantarse y entrar a la tierra para tomarla. Dios prometió cumplir la promesa que había hecho con Abraham, con Israel antes. Dios aquí había prometido estar con Josué, fortaleciéndole, poner la palabra escrita para ser un buen líder, y el pueblo había prometido seguirle. Pero ya leyendo el capítulo 2, tal vez parece de una manera muy rara para empezar el registro de cómo Dios iba a cumplir su promesa y dar a Israel la tierra prometida. Por aquí leemos de que Josué mandó a dos espías para ver la tierra, precisamente a Jericó. Ellos van, pero cuando entran a la ciudad, la primera cosa que hacen es que se posan con una ramera. Ramera. Cuando el rey de Jericó manda a ella para sacar a sus hombres, ella miente, dice que no están, al final los espías salen, y todo está bien para ella. Y para los espías, hasta los espías prometen a Rab que ella va a ser salvada, junta con toda su familia, cuando ellos vengan para destruir la ciudad. Esta historia es conocida por los cristianos, pero creo que no siempre bien entendida. A veces leemos esta historia y surgen muchas dudas en nuestras mentes en cuanto a lo que está pasando. Por supuesto, nosotros vamos a considerar varios de los detalles difíciles en esta historia más adelante, pero primero necesitamos entender el énfasis de esa historia. A veces nos perdemos por los detalles, y no vemos bien qué es el enfoque, qué quieres enseñarnos primero de esta historia. ¿Por qué tenemos esa historia registrada en nuestras Biblias? Vamos a ver esa historia, ante todo, la fe de Rab. Que aquí vemos un ejemplo de lo que es la fe salvadora. Y la fe de Rab es muy inesperada e impresionante porque es la fe de un gentil, alguien fuera del pueblo de Israel, y una ramera, además. Pero por otro lado, aunque esta historia puede parecer una manera rara para empezar a ver cómo la tierra prometida es conquistada por Israel, por otro lado tiene mucho sentido. Porque aquí vemos cómo Dios empieza a cumplir su promesa para Israel, y vemos aquí en su misericordia cómo Dios salvó a un gentil, a una pecadora abierta. Y eso es muy importante porque en ese libro de Josué vamos a ver mucha conquista, vamos a ver mucha muerte y mucha destrucción de los enemigos de Dios. Pero aún en un libro que se enfoca en el castigo de Dios, vemos primero su misericordia. Desde el principio vemos cómo Dios salva a una persona completamente inmerecida, este Rab, la ramera. Entonces vamos a considerar primero la historia misma, y después veremos lo que podemos aprender de ella. Vemos aquí que la primera cosa que Josué hace en preparación para entrar a la tierra es mandar dos espías para reconocer la tierra y especialmente dice a Jericón. Josué no hizo eso por falta de fe. Dios todavía no había revelado a Josué cómo iba a destruir a Jericón. Nosotros sabemos porque el libro del libro y lo que dice más adelante que van a tener que marchar toda esa historia muy famosa, ¿verdad? pero Josué no sabía eso todavía. Y por eso como un buen líder militar manda a los espías para ver cómo está la tierra para empezar esta conquista como Dios había mandado. Entonces envía a los espías de reciclo 1 que ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rab y posaron allí. Es lo que nos dice. Es peligroso asumir razones equivocadas de parte de los espías. Porque el pasaje no da a entender para nada que los espías fueron para alguna razón pecaminosa. La historia no nos permite sacar ninguna conclusión así. No sabemos si ellos entran en la ciudad y de repente tienen que encontrar un lugar donde esconderse en la casa de Rab era el primer lugar en donde encontrar un espacio. No sabemos si buscaron un lugar así para que podían escuchar todo el chisme en la ciudad. Buscaron un lugar en donde dos hombres extranjeros no iban a atraer la atención. No sabemos. No sabemos por qué ellos tomaron la decisión. Pero sí sabemos por qué entraron a la casa de Rab. Porque allí Dios tenía uno de sus escogidos. Dios iba a salvar a Rab. Entonces vemos desde el principio que Dios había estado obrando en el corazón de Rab. Dios estaba preparándole para la salvación. Porque leemos en versículos 2 a 6 que el rey manda a esos mensajeros a la casa de Rab en versículo 3 ellos dicen a ella saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo es verdad que unos hombres vinieron a mí pero no supe de dónde eran y cuando se iba a cerrar la puerta sino ya oscuro esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido seguirlos a prisa y los alcanzaréis. Entonces vemos que Rab ya había recibido a los hombres había reconocido quiénes eran y los habían escondido de los soldados del rey. Desde el principio vemos un gran cambio en su lealtad ya está al lado de Israel no de su propio país después dice que ella sube habla con los espías ellos la prometen que será salvada después ellos bajan y salen y regresan a Josué. Entonces vamos a ver aquí que Rab nos da un gran ejemplo de la fe salvadora la fe que es para salvación cree en la persona y la obra de Dios y produce obras de acuerdo con su creencia consideramos las dos partes primero la fe que es para salvación cree en la persona y la obra de Dios es decir la fe que salva está basada en algo objetivo cantamos objeto de mi fe la salvación la fe salvadora está basada en la persona y la obra de Dios de Cristo quien es Dios quien es Cristo que ha hecho para salvarnos para ser salvo es necesario conocer a Dios y saber lo que Él ha hecho para salvarnos de nuestros pecados esto vemos con Rab tal vez nos preguntamos por qué escondió a los espías porque seguro que no tiene tiempo para sentarse con ellos y hablar mucho y por primera vez aprender de Dios sino que ya tenía algún conocimiento de Dios antes de que los espías llegaran y leemos de su conocimiento de Dios empezando en el ciclo 9 en donde tenemos registrado su conversación con los espías y en primer lugar ella tenía fe en Dios como el único Dios el Dios soberano ella sabe el nombre de Dios dice sé que Jehová os ha dado esta tierra usa el nombre personal de Dios el nombre del pacto de Dios sabe que Él es el Señor que es soberano sabe su carácter porque ha dado a su pueblo la tierra lo más impactante de su confesión de sus palabras es lo que vemos al final del ciclo 11 Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra eso no nos impacta ¿verdad? porque si es lo que creemos también pero ese es un gentil es una persona que no conocía nada de Dios del Dios verdadero pero ahora ella aquí está viendo a Jehová no simplemente como el Dios de los judíos el Dios de esa nación se reconoce que Él es Dios punto el Dios arriba en los cielos el Dios abajo en la tierra Él es el único Dios digo eso no es un pacto como debería porque entendemos eso pero esta declaración específica solamente encontramos dos o tres veces en la Biblia en el Antiguo Estamento con Moisés y con Salomón Moisés dijo Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro Salomón en la dedicación al templo dijo Jehová Dios Israel no hay Dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra que guardes el pacto y la misericordia a tus siervos los que andan delante de ti con todo su corazón entonces es muy impactante que Rab habla así que un gentil alguien fuera de la prueba de Dios una ramera hace una declaración tan ortodoxa en cuanto a quién es el Dios verdadero porque entendemos que en ese tiempo en ese contexto en esa cultura no había ningún problema creer en cualquier Dios la religión de Canaan dijo que había muchísimos dioses un Dios para cada nación Dios en la lluvia Dios en el sol Dios en la fertilidad lo que sea entonces Rab no está diciendo sí ahora creo que existe otro Dios además de todos los demás dioses está diciendo ya creo en un solo Dios el Dios que es Dios arriba y abajo en todo lugar el Dios soberano sobre todas las cosas ella estaba rechazando a todos los demás dioses que ella había adorado antes está rechazando todos los dioses de su nación entonces Rab está mostrando su fe por medio de su creencia primero su creencia correcta aunque sin duda incompleta pero correcta de Dios ella ya cree en el único Dios vivo y verdadero el Dios soberano sobre todo también reconoció a Dios como el Dios todopoderoso eso vemos en versículos 9 a 10 cuando ella cuenta lo que Dios había hecho por Israel con sus enemigos en el versículo 10 menciona por ejemplo los otros reyes y los amoreos a los cuales ustedes habían destruido y también vemos en esos versículos que dice que todos en Canaña tienen temor miedo porque han visto lo que su Dios ha hecho y fíjense que con este conocimiento de Dios el único Dios el Dios soberano el Dios todopoderoso el conocimiento de Rab le lleva a buscar la misericordia de Dios ella va a mostrar su fe en Dios reconociendo que él es fiel a sus promesas porque obviamente no tiene sentido pedir a alguien en quien no tienes confianza no tiene sentido para ella pedir a Dios por misericordia y salvación como va a ser si no confía en Él lo que hace en versículos 12 y 13 os ruego pues ahora que me jures por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros así la haréis vosotros de mi Padre de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida a mi Padre a mi Madre a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que liberéis nuestras vidas de la muerte su conocimiento de quien es Dios le llevó a buscar su misericordia su salvación ella no solamente reconoció a Dios como Dios intelectualmente también había empezado a confiar en Él reconoció que era fiel a sus promesas entonces Rab mostró primero su fe en Dios por medio de su creencia él nos muestra que una fe salvadora cree en la persona y la obra de Dios sabe quien es Dios y cree en lo que Él ha hecho y eso entendemos es la verdad todavía hasta hoy en día la salvación no es posible sin conocer a Dios sin conocerle como es como es revelado en la Biblia para ser salvo es esencial entender los hechos los hechos históricos de quien es Dios y lo que ha hecho no es posible ser salvo por ejemplo hoy en día y creer que Cristo era un mero hombre o Cristo no resucitó tenemos que creer los hechos del Evangelio que Cristo vino y vivió y murió y resucitó una fe salvadora es una fe que reconoce a Dios como revelado en la Biblia que reconoce a Cristo y lo que Él hizo para salvarnos de nuestros pecados y otra cosa que vemos aquí es que la fe que es para salvación produce obras de acuerdo con su creencia porque primero vimos la fe salvadora cree en la persona en la obra de Dios y después produce obras de acuerdo con tal creencia es una verdad en toda la Biblia que vemos aquí en esta historia también sabemos que nadie en la historia ha sido salvo por sus obras pero las obras siempre son el resultado de una fe verdadera aquí en la historia de Rab ¿cómo sabemos que Rab realmente creó lo que había dicho? porque vamos a ser honestos era una ramera estaba acostumbrada a mentir al engaño ¿cómo sabemos que no solamente dijo lo que dijo a los espías porque sabe que es lo que ellos querían oír para salvarse a sí misma a su familia? pues por sus obras porque no solamente tenemos sus palabras sino también sus acciones una fe verdadera produce fruto lo vemos aquí en versículos 4 a 6 que vimos antes ella muestra que por lo menos había empezado a creer porque esconde a los espías para que no fueran prendidos y matados ahora en el principio de la historia vemos que Dios estaba obrando en ella ella está cambiando no simplemente que habló bonito a los espías sino que por sus acciones estaba poniendo su propia vida en riesgo porque si esos mensajeros del rey no lo hubieran creído si hubieran entrado y hubieran encontrado esos espías Rab hubiera sido matado entonces no es que quería hacer algo divertido para tener una historia para contar después con los amigos ella había contado el costo ella sabía que estaba arriesgando su propia vida cuando decidió tomar el lado de los espías de Israel en vez de su propia ciudad se identificó con ellos vemos por sus acciones que ya consideró a Jehová como su Dios también vemos su fe activa en esta parte de que dejó el cordón de grana en versículos 12 y 14 vemos que hizo el acuerdo con los espías en versículos 17 y 21 vemos los detalles de este acuerdo ellos le dijeron nosotros quedamos libres ese juramento con que nos has juramentado y aquí cuando nosotros entremos a la tierra tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y unirás en tu casa a tu padre a tu madre a tus hermanos a toda la familia de tu padre vemos aquí que los espías prometió cumplir la promesa que había hecho con ella que Dios iba a mostrar misericordia a ella a su familia y tiene que hacer una cosa atar este cordón de grana ese cordón rojo a su ventana como señal como prueba y fíjense que dice aquí en el versículo 21 respondió sea así como habéis dicho luego los despidió y se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana ella ató ese cordón inmediatamente a la ventana no ella no dijo bueno esperaré hasta que vea el ejército de Israel llegando y de repente muy rápido voy a ponerse el cordón para que no me destruyan ella no esperó hasta el último momento sino que lo hizo inmediatamente mostró una fe genuina una fe probada por sus acciones pero no tenemos que sacar esta conclusión simplemente este pasaje aunque creo que es muy claro si también en el nuevo testamento leemos Teraf como ejemplo de la fe ejemplo de la fe verdadera por ejemplo vamos por en las Biblias a Santiago 2 es de siempre mucha ayuda comparar la Biblia con la Biblia ver lo que la misma Biblia dice en comentario a otros pasajes en la Biblia en Santiago 2 ustedes recuerden que tenemos aquí el argumento de Santiago que la fe sin obras está muerta estudiamos este pasaje hace años recordemos que Santiago no está enseñando una salvación por obras sino que está enfocándose en la prueba de una fe verdadera la prueba de una salvación verdadera la persona verdaderamente justificada o salvada no continúa como antes así que muestra por sus obras un cambio de vida una transformación completa por ejemplo vean versículo 17 así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma después Santiago usa dos ejemplos primero el ejemplo de Abraham recuerden que Pablo también usa el ejemplo de Abraham en Romanos para mostrar que la justificación es solamente por la fe Abraham creó y Dios se lo contó para justicia Santiago usa el ejemplo de Abraham cuando Dios le mandó sacrificar a su hijo su hijo amado su hijo de la promesa Abraham obedeció mostrando por sus obras que su fe fue verdadera después en el siglo 25 de Santiago 2 tenemos el ejemplo de Abraham así mismo también Abraham la romera no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta la Biblia inspirada dice que Abraham es un ejemplo de la fe es un ejemplo que era una fe salvadora probada por sus obras ella creó en Dios y esto fue mostrado cuando recibió a los espías y los envió por otro camino ella probó por sus obras que su fe en Dios era real que era una fe salvadora y por eso aunque no lo dice explícitamente en nuestro pasaje podemos ver el arrepentimiento de Rab porque ella si cambió su vida fue transformada ella si era una ramera si era una prostituta no hay ninguna evidencia bíblica va a decir lo contrario y el contexto del pasaje también lo confirma porque los mensajeros del rey no lo vieron como algo raro que algunos hombres habían visitado a Rab ni dudaban de que los hombres no se habían quedado y habían salido después de estar con Rab no lo dudaban para nada ella era una pecadora así pero Dios la salvó y Dios también la cambió su vida fue cambiada para siempre como sabemos porque la gracia de Dios en la salvación nunca deja a una persona en su pecado Dios puede salvar a cualquiera no importa su pecado o su estilo de vida pero nunca le dejan su pecado sino le rescatan de su pecado como vimos parece que Rab había empezado a creer antes de recibir a los espías antes de hablar con ellos entonces cuando llegaron a los espías la pregunta es ¿ella todavía estaba viviendo como Rameda? no sabemos porque el texto no nos dice pero tal vez apenas había dejado de existir de vida no sabemos pero lo que si podemos estar seguros es que ella no continuó como Rameda después de ser rescatado y después de juntarse con Israel Dios le cambió Dios le transformó para siempre y así es el arrepentimiento el arrepentimiento no es solamente lo que uno dice con la boca sino resulta en cambios resulta en una transformación completa del corazón como dije Dios puede rescatar a cualquier persona no hay nadie demasiado malo para ser salvo pero después viene un cambio radical y ya te sometes a Dios en vez de resistirle ya odias el pecado en vez de vivir en él te humillas en vez de vivir en orgullo vives por Dios como parte de su iglesia en vez de estar en el mundo disfrutando las cosas del mundo hay cambios vemos aquí la fe de Rab la fe salvadora mostrada en su creencia pero también por medio de sus obras y por eso dice Hebreos 11 31 por la fe Rab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz ella tenía fe en Dios una fe mostrada por sus obras y su fe la salvó solamente por la gracia de Dios pero aquí deberíamos también tocar el tema de su decepción ella si mintió a esos mensajeros del rey ¿cómo respondemos a esto? ¿deberíamos pensar que está bien mentir en ciertas situaciones simplemente porque la Biblia alaba a Rab en dos diferentes pasajes de nuestro testamento o no? pero eso ha sido un debate de la ética cristiana por siglos algunos enseñan que por ejemplo en tiempo de guerra puede ser permitido mentir al enemigo para proteger a los inocentes es una perspectiva yo creo que es mucho mejor ver el asunto de esta manera en primer lugar la Biblia nunca alaba a Rab por su mentira nunca dice que estaba bien lo que hizo el nuevo testamento usa a ella como ejemplo de fe pero en Santiago dice que su fe fue mostrada por cómo recibió a los mensajeros y cómo los envió por su camino en Hebreos es alabada por haber recibido las vías en paz no mencionar su mentira y crees a propósito la Biblia usa a ella como ejemplo de fe pero sin defender su pecado y en Rab podemos ver esta mezcla de fe y pecado Calvino dijo que en ella vemos el ejemplo de que nadie tiene motivos completamente puros y nadie actúa siempre de manera correcta él dijo que Rab estaba en lo correcto al creer en Dios y proteger a los espías pero que fue incorrecto para ella mentir a los mensajeros del rey y creo que es una buena perspectiva y de hecho no debería sorprendernos que ella actuó así ella era una una muy nueva creyente apenas había creído apenas estaba aprendiendo de Dios y cambiando su estilo de vida entonces no nos sorprende para nada que no empezó a actuar de manera perfecta inmediatamente nosotros que hemos sido cristianos por mucho tiempo todavía luchamos con muchos pecados entonces deberíamos reconocer la fe de Rab y seguir su ejemplo sin pensar que toda su vida fue digno de imitar la Biblia en muchos lugares registra los pecados de los santos y a veces sin comentario no para decir que tal pecado no es tan malo no para decir que no era pecado porque simplemente registra la vida como es entonces nosotros no sacamos principios para nuestras vidas de las narrativas cuando lo que la Biblia registra en la vida de alguien va en contra de un mandamiento explícito no debemos pensar que puesto que varios patriarcas tienen más que una esposa que está bien por supuesto que no por el mandamiento explícito no debemos pensar que puesto que la Biblia registra el pecado de un hombre y una mujer de Dios que está bien también hacer tal pecado no seguimos los mandamientos de Dios y reconocemos que a los mejores cristianos caen en pecado entonces la mentira de Rab si era un pecado y otra vez hoy en segundo culto vamos a ver en más detalle este tema del peligro de la mentira en la iglesia local y para terminar el capítulo vemos que este encuentro con Rab resultó en la fe fortalecida de los espías y de todo Israel regresando a Josué 2 vemos en versículos 23 a 24 los volvieron los dos hombres descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun y le contaron todas las cosas que les habían acontecido y dijeron a Josué Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros después de eso los espías reconocieron que Dios estaba obrando que Él estaba haciendo cosas para preparar la tierra para conquistar su pueblo esto animó a ellos y ellos animaron a Josué y al pueblo entonces esta historia es un gran ejemplo de lo que es la fe salvadora la fe que cree en la persona y obra de Dios y que también prueba su creencia por sus obras pero no queremos terminar pensando que el centro de la historia es Rab el centro de la historia es el Dios quien salvó a Rab el Dios quien ejerció su poder soberano para salvar a un gentil una prostituta una persona humanamente hablando sin la posibilidad de salvación entonces después de leer esta historia debemos dar la gloria a Dios y estar animados porque Dios puede salvar a cualquiera y si tú eres un hijo de Dios te das cuenta de eso porque te he salvado a ti Dios puede salvar a cualquiera de cualquier pecado no es difícil para él la sangre de Cristo es poderosa para salvar a cualquier persona de cualquier pecado el problema no es que Dios no puede salvar a la persona incrédula pero la persona así como Rab tiene que reconocer su necesidad de Dios y conocerle como el Dios Santo Dios Perfecto el único Dios verdadero admitir su pecado confesarlo a Dios y buscar su misericordia y así como Dios salvó a Rab Dios ha provisto la salvación por medio de su Hijo Jesucristo y leemos en Romanos Díaz que dice todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo toda persona que cree en Cristo y le rega para la salvación recibirá la vida eterna eso nos anima hermanos porque estamos orando por nuestros seres queridos amigos compañeros para que Dios les salve y a veces parece imposible ¿verdad? Dios no puede saber pero esta persona está tan, 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 tan dura Dios puede salvar cualquiera no es difícil para Dios que continuemos orando evangelizando y confiando que Dios puede salvar a esta persona también la salvación de Rab es de ánimo para nosotros porque cuando Dios salvó a Rab estaba cumpliendo su promesa para con Abraham de que por medio de él serán salvas las naciones que no solamente los judíos iban a ser salvos sino también los gentiles y Rab es uno de los primeros gentiles salvos ella es de las primicias de lo que Dios hizo más plenitud en el nuestro momento en hechos y lo que está haciendo hoy en día con nosotros y vemos en Rab que la redención y la adopción que nosotros también recibimos en la salvación dice Rab fue rescatada salvada de Jericó salvada de la destrucción que vino al resto de la ciudad no solamente esto no solamente fue rescatado sino también empezó a vivir con los israelitas ella se convirtió en israelita como sabemos porque era una antepasada de Cristo como leemos en Mateo 1 en la genealogía de Jesús Rab fue una antepasada de vos o su madre o abuela o bisabuela pero era antepasada de vos quien se casó con Ruth otro gentil y vos y Ruth fueron los bisabuelos del rey David y de la línea de David vino nuestro salvador Jesucristo entonces si vemos la fe de Rab aprendemos mucho de ella pero al leer esta historia debemos maravillarnos de nuestro Dios y su poder para salvar su gracia y su amor para con los peores pecadores como él les levanta les exalta les salva Rab fue adoptada a la familia de Dios no era hija pero Dios le adoptó a su familia Dios hace lo mismo hoy en día nos rescata sus pecados y nos da una nueva familia y nos adopta a su familia somos hijos de Dios no por naturaleza sino por la salvación y ahora podemos llamar a Dios nuestro padre no merecemos eso que increíble lo que Dios ha hecho para salvarnos y fíjense también en la historia de Rab que ella no fue tratada de manera inferior después de su salvación estaba en la línea de Cristo mismo enseñanos que cuando Dios salve a una persona no importa lo que ha hecho en el pasado es una nueva criatura y puede vivir como hijo de Dios y miembro de su familia ahora para aplicación entonces deberíamos orar que Dios traiga a personas como Rab a esta nuestra iglesia drogadictos alcohólicos prostitutas políticos para que sean salvos y no debemos tener miedo de la gente así cuando venga no debemos guardar la distancia para que no nos contaminen y si Dios en su gracia quiere salvar a estas personas después vamos a tratarles con manos en Cristo sin nunca pensar en su pasado esa es la ex prostituta nada de eso nueva criatura hijo de Dios hija de Dios deberíamos aceptar a las personas como son cuando llegan a la iglesia orando que sean salvados y transformados y después tratarles como hermanos en Cristo entonces si tú estás ahora viviendo un pecado si tú piensas que estás bien en el mundo tienes que ser como Rab y abandonar tu pecado y abandonar tu vida mundana y creer en Cristo porque Él puede salvarte Él puede salvar cualquier persona no continúes en tus pecados no continúes viviendo en el mundo y en tu pecado como tus amigos tus compañeros en la escuela tus primos aquí vemos vamos a ver más adelante nadie más en Jericó fue salvo solamente Rab y su familia entonces no está bien estar en la mayoría o tal vez una persona ha estado en esa iglesia por años ha escuchado el Evangelio tú tienes toda la información pero todavía estás muy contento en tus pecados no hay excusa por tu falta de fe aquí vemos a un una gentil una prostituta una persona que apenas servía algunas cosas de Dios quien puso su fe en Dios sin cuestionar encontraste toda la generación anterior de los israelitas había muerto en el desierto porque no habían creído en Dios donde sobrevivieron Josué y Caleb aquí vemos que a veces la gente con más información no responde me preocupa a veces en la iglesia porque ya sean niños jóvenes adultos que han estado por mucho tiempo y no les falta nada de información pero no quieren cambiar siguen cuestionando a Dios no ponen su fe en Él quieren continuar en el mundo no hay excusa es mucho más peligroso rechazar a Dios con toda la información pero cuando sí somos salvos y nos arrepentimos y recibimos la fe salvadora podemos vivir en confianza aquí terminando de esta manera podemos entender el cordón de grana no sé si han escuchado explicaciones de eso antes predicaciones lo que sea no voy a decir lo que algunos dicen pero nada más avisar de que no deberíamos sacar un simbolismo nada más de su color eso está mal pero ese cordón sí nos enseña algo el cordón para Raab era un símbolo una señal de la promesa de su salvación futura los asfías habían dicho que si ella atara el cordón a su ventana entonces ella y toda quien en su casa sería salvo de la destrucción entonces el cordón era su garantía un símbolo que le dio esperanza de su futura salvación y la destrucción en ese sentido el cordón nos recuerda a nosotros lo que hace el Espíritu Santo para el cristiano porque él es nuestra garantía él es nuestro sello él nos da la confianza ahora que hemos sido salvos y por eso en el día final no seremos destruidos rescatados y llevados a vivir con Dios para siempre entonces por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz ella ejerció una fe que creó en Dios y que fue probado por sus obras y por qué Raab tenía una fe así no porque era una buena persona simplemente porque Dios quiso salvarla y en su sumería la había escogido y por eso le dio la fe que es un don de Dios para que pudiera creer y ser salva deberíamos ver a Raab y reconocer como dijo Pablo así eran ustedes así éramos pecadores muertos tal vez no prostitutas pero no más mejores que prostitutas tampoco fuimos salvos solamente por la fe y solamente por la gracia de Dios y cuando recordamos eso por favor recordemos que no es la fuerza de nuestra fe la que nos salva sino la base de nuestra fe la pregunta no es cuánto crees con cuánta fuerza crees eso no importa sino en quién está tu fe en quién crees la fe que salva está basada en algo objetivo en la persona y la obra de Cristo la persona y la obra de Dios y lo que Él ha hecho para salvarnos no se debe tener fe es tener fe en Cristo primero para la salvación y después para vivir con confianza como los hijos de Dios que Dios conceda esta fe salvadora a cualquiera que persona sin Cristo y que nosotros sus hijos sigamos viviendo en fe confiando en la garantía de nuestra salvación vamos ahora damos gracias a Dios por la fe que nos has dado como don como regalo para que podamos ser salvos damos gracias que no tenemos que tener mucha fe no tenemos que esforzarnos a producir una fe salvadora que viene de ti tú nos salvas no por nada nosotros mismos sino solamente por Cristo darnos esta confianza debemos que salvas a cualquier persona que nos salva que no depende de sí mismo sino de ti y te pedimos Señor que nosotros que tenemos la fe salvadora que nosotros mostremos esto por medio de nuestras obras que nuestra fe produzca fruto que no solamente digamos con la boca que somos cristianos sino que todos puedan ver un cambio radical de vida damos gracias Señor que todo eso tú haces en nosotros así como lo hizo por nada te pedimos ahora que podamos aplicar esa palabra a nuestras vidas en este día y en esta semana te pedimos en el nombre de Cristo Amén